En los 80's, una de las líneas que fue fantástica de DC Comics fue la línea de Super Powers. En ese entonces la hacía Kenner, pero el día de hoy McFarland retoma esa nostalgia y nos trae de vuelta esta línea de Super Powers. Y vamos a darle un vistazo a la caja, al empaque. El empaque es totalmente pegando a la nostalgia, está fenomenal. El Batman totalmente clásico, la línea, los logotipos de esa época. Y tenemos la colección como se mostraba también en los 80's. Están todos estos personajes disponibles, además que estas tarjetas se recortaban y del otro lado tenía la imagen del personaje. Bueno, era toda una aventura coleccionarlo, los vehículos que están disponibles. En fin, es una figura muy, muy nostálgica y me da mucho gusto que McFarland la traiga de regreso. Y pues vamos a abrirla. Antes de abrirla quiero mencionarles que ya prácticamente se despegó solita. Que eso pues está padre, porque igual y no sufre mucho estrés a la hora de abrirla. Pero si coleccionan cerrado, pues sí les recomiendo que a la hora de almacenar, la van a tener que almacenar de esta manera horizontal, porque si no la burbuja yo creo que sí se les va a despegar. No viene muy pegada. Me gusta el empaque y sí me gustaría conservar el empaque. Pero no los entretengo, ahorita los saco del empaque y se los muestro. Y lo logramos, sí se logró sacar a Batman sin... Tuvimos que hacer un cortecillo por ahí, pero salió. Y ahora sí vamos a verlo a detalle. Pues la verdad es nostalgia pura, es muy, muy similar al vintage que salió obviamente en los ochentas. En ese entonces tenían todos los superpowers, tenían un golpe de acción que se activaba ya sea al apretar las piernas. Batman hacía estos movimientos en automático, se apachurraban las piernas y Batman empezaba a dar golpes. O por ejemplo Flash, Jackuaman, uno le apretaba los brazos y movían los pies. En esta ocasión pues lamentablemente no tienen esas funciones como eran los ochenta. Y pues una vez dicho esto vamos a ver los puntos de articulación y el esculpido. Que pues el esculpido es muy básico, tiene que serlo porque se remonta a los ochentas. Y esa es la intención de esta línea que es como continuar lo que hizo Kenner en ese entonces con la línea Superpowers. Trae su capa en tela, esta sí se zafa muy fácil. Los vintage era un poquito, costaba un poquito más de trabajo y el clip que tenía lo sujetaba mejor. O así lo recuerdo, es un logotipo vintage tal cual debe de ser. Tenemos articulación como comentaba en la cabeza, en los brazos, en cintura tendrá... No, no tiene en cintura, tiene en piernas y rodillas. Obviamente son un total de siete puntos de articulación. Increíble, es una figura muy sencilla pero a la vez muy bonita que capta toda la esencia de esa época y de esta gran línea que es Superpowers. Que ahora la tiene McFarlane y la está haciendo de una manera muy muy digna y muy muy bonita. Yo la verdad me resistía a comprar pero sí está muy muy padre. Pues es que se retoma la línea de Superpowers y es nostalgia pura. Están hechos tal cual como si continuara la línea. Pues obviamente es que no trae pues los golpes de poder o todas estas acciones mecánicas que tenían. Que por eso también es tan grande el torso porque era para meter todo el mecanismo. Y eso lo sigue haciendo en la línea Todd con Superpowers. Lo hizo muy muy bien, capta la esencia. La calificación que le doy a esta figura es un nuevo. Está muy muy padre, me gustó mucho. Y la verdad es nostalgia pura. Pues pónganos en los comentarios juego amigos, qué les pareció. Qué recuerdos les trae ver de nuevo Superpowers. Si ya conocían la línea, si no la conocían. Qué les parece, a mí me encanta. Me gusta que esté regresando Superpowers con nuevos personajes. Y en especial con los clásicos como es este Batman. Soy Hugo y nos vemos en la próxima. Bye.